Buenas a todos bienvenidos al canal de Bruce Daniel hoy vengo a compartir una historia que pasó en este fin de semana porque realmente me parece genial que estas cosas ocurran en el epismo mundial ya que siempre es un aliciente especial y es algo que nos llena de alegría y de los cuales quise compartir con todos ustedes el día de hoy comenzando la semana y fue la victoria de un ejemplar en el arco de triunfo en la carrera más importante del continente europeo en Francia un ejemplar que nadie daba medio por él un ejemplar que me hizo recordar mucho al gran campeón cañonero cuando sorprendió en el Kentucky Derby algo así pasó en este fin de semana en el arco de triunfo grado 1 la carrera el grado 1 más fuerte y la carrera más difícil en Europa y donde van los mejores ejemplares a correr en grama en los 2.400 metros la pista estaba pesada y corría un ejemplar que se presentó en la carrera y lo tenían como ejemplar con menos chances debido a que un ejemplar que su campaña no mostraba tampoco mucho sino era un ejemplar local de Alemania que solamente tenía el pedigrí de su padre que fue un buen campeón en Alemania un ejemplar que ganó en Alemania y fue un gran campeón y eso prácticamente era lo único que tenía este ejemplar fue llevado prácticamente por osadía al arco de triunfo obviamente el ejemplar pagaba más de 81 en la pizarra no lo daban por ningún lado prácticamente era un relleno en este arco de triunfo y resulta que no obstante con eso lo obligaron prácticamente a llevar casi 60 kilos 59,5 kilogramos llevaba el jinete que se llama René Piechulec el jinete y el entrenador Marcel Weiss bueno los principales favoritos eran el irlandés Tarnagua y el otro irlandés Huricán en Alemania sabemos que los irlandeses son los mejores caballos del mundo en grama y de paso con 58 kilos y 56.5 kilos el ejemplar Huricán en Alemania y sin duda alguna eran los ejemplares a ganarse ejemplares que realmente tenían todo para llevarse ese arco de triunfo eran los dos favoritos unánimes pero apareció esta especie de cañonero alemán y en una atropellada bestial consigue lo que prácticamente sería un milagro tanto para su país como para los propietarios y el jinete ya que repito este era un ejemplar que nadie daba medio por él vamos a revivir esa recta final de esa atropellada bestial de este ejemplar alemán que consigue una victoria histórica en la mejor carrera del mundo en Europa el arco de triunfo vamos a revivir ese gran momento para todos ustedes por aquí en el canal de Bruce Daniel cuando van secándose ya los últimos metros de la competencia siempre en el arco de triunfo al frente está el irlandés Adayar Adayar adelante siempre con el snowfall desde el segundo luego trata de mejorar a Lenker el francés luego viene haciéndolo el irlandés Taguarmar favorito Huricán en Ale cuando van llegando ya al poste de la última curva sigue dominando la situación Adayar desde el fondo trata de acercarse un poco el plano Mojo Star con Bromber y también viene haciéndolo el alemán toquartarzo van así ya acercándose a la recta del esfuerzo final sigue Adayar crecido en la punta cuando entran en la recta del esfuerzo final Adayar adelante son fan en el segundo ahora sí llaman a correr a Tanaguar y el ejemplar Huricán en Ale y también el alemán toquartarzo dominando la situación valientemente el ejemplar Adayar se lanza Tanaguar y Huricán en Ale y el alemán toquartarzo en busca de una sorpresa histórica domina Adayar toquartarzo por fuera Huricán en Ale por el centro y Taguarmar por dentro tremendo final con alto apacardíaco toquartarzo para todo el mundo en Alemán toquartarzo en victoria histórica 81 el ejemplar que llegó como el completo Xavier el desconocido toquartarzo en una atropellada bestial sorprende al mundo entero y da para Alemán una victoria histórica en el arco de triunfo toquartarzo 81 en la pizarra totalmente histórica la carrera de este ejemplar en una atropellada bestial está sorprendiendo al mundo entero en el arco de triunfo 2021 en una carrera sencillamente espectacular la alegría para todos los alemanes cuando un representante que ni bueno ni ellos mismos conocían se presenta en el arco de triunfo y logra una victoria de manera sorpresiva que silencia todas las tribunas de Francia en el arco de triunfo 2021